Yo lo veo muy ligado, mira, podríamos seguir con esta pregunta. ¿Qué es para ti estar iluminado? En el sentido como se entiende la gente, porque claro, esto es algo que cuando entras en el mundo espiritual o demás, lo escuchas y hay mucho... ¿Qué concepto es ese para ti? Es que es... A ver, de nuevo entramos en un montón de significados que ya hemos adquirido sobre esa iluminación. A ver, las palabras que utilizamos en el mundo espiritual, el significado normalmente es esotérico, es decir, son simbolismos de otras cosas. Entonces, iluminar puede ser simplemente darme cuenta de que hay un subconsciente en mí, de que yo no soy el que piensa. Ya está, he iluminado, he mostrado eso que estaba oculto y que yo no sabía. Ya está, le he dado luz. Sé que está ahí. Siguiente paso de iluminación, pues es decir, ah, es que las emociones no son yo. Mis pensamientos no son yo. Porque todo eso puede cambiar. Bien, entonces, pues he iluminado otra parte de lo que yo creía, de cómo funcionaban las cosas. Y eso es un proceso que yo creo que puede que sea inacabable, de todo lo que tienes que iluminar, porque lo mismo hasta vamos generando cosas nuevas y según vas avanzando por unas, sigue creciendo lo que tienes que descubrir por otro lado. En el fondo, pues no sé, la iluminación para mí tendría ese sentido de hacerme consciente de cómo funciono, de cómo es mi vida, ¿no? Y de que es un proceso. Eso es lo que ves. Que no hay un destino final. Que el juego no acaba nunca. Que tienes infinitas fases. Vale, mira, acabas de responderme a la siguiente pregunta que te iba a hacer, que además recuerdo que ya te la dije, pero quería que quedara en la entrevista. ¿Cuál sería el boss final del desarrollo espiritual? ¿No? Quizá que te llegue a esa iluminación. Ahora ya estamos un poco respondiéndolo esto. El boss final siempre eres tú. Vale. Muy bueno. Pero una y otra vez. Una y otra vez. Bien, porque cada vez que pasas una fase hay una transformación en ti. Y esa transformación incluye un límite. Y el boss final es ese límite. Encontrarte en ese punto en el que tú crees que no puedes vivir si eliminas eso que te mantiene vivo. Bien. Ponedo un ejemplo más material. Pues un límite que yo tengo es la economía. ¿Cómo me puedo mantener vivo si no tengo trabajo? Si no me pagan. Si no pago mis impuestos. Si no puedo ir a comprar. Bien. Eso es un boss final. Bueno, pues cuando te enfrentes a eso y lo superes, de repente te darás cuenta de que hay otras opciones. Que desde este punto de conflicto lo mismo ni ves. Ni sabes cuáles son. Bien. ¿Otro boss final? Pues la sociedad. Tengo que vivir en sociedad. Tengo que vivir con gente. Porque si no es que luego me puede pasar algo. ¿Quién me va a ayudar? ¿O quién me va a querer? Vale. Ahí tienes otro boss final. Cuando liberes todo ese miedo. Esa limitación que te dice que es imposible vivir sin eso. Tienes otro mundo. Pero ahí hilando un poco más fino en esto mismo, para unas personas será alejarse de la sociedad porque nace de un deseo que él puede tener y que sería un cambio para él. Y para otro puede ser al revés. Puede ser acercarse a la sociedad porque nunca ha estado cerca de la sociedad. ¿Me sigues? Vale. Mira, ahí entramos en otro tema también interesante en esto. Del camino espiritual que son los opuestos. A mi entender, los opuestos no existen. Lo que existe es el acercarme o alejarme del conflicto. Vale. Y en el fondo tiene mucho que ver con el procesamiento neurológico o biológico de los conflictos. Los conflictos, cuando aparecen, nos preparan para luchar o huir. Es decir, luchar me acerco, huir me alejo. Pero tendríamos otro más, que es paralizarme. Pero tendríamos otro más, que es paralizarme. Conectarme de la realidad. ¿Vale? Entonces tendríamos esas reacciones ante el conflicto. Si no existiese conflicto, no habría ni acercarme ni alejarme. Simplemente es lo que es. Vale. O sea, tampoco te paralizarías. No, no, no. Claro, justo. Ni lucho, ni huyo, ni paralizo. O sea, tú seguirías con tu vida, pero como no hay conflicto, no estarías huyendo, no estarías atacando y no estarías paralizado. Estarías descansándote o moviéndote, pero tu visión de ver las cosas sería distinto, ¿no? ¿Te refieres a eso? Sí. Vale. No habría una intención consciente de acercarme a la gente o huir de la gente o meterme en una cueva. ¿Fluirías? ¿Fluirías? Sí. Una que se está hoy con ellos, otras no. Pero es lo natural. Vale, vale. Vale, vale. Te estoy entendiendo ahora. Qué bueno, qué bueno. Sí. Vale. Vale, sí. Porque a veces... Bueno, yo he visto mucho que se utiliza mucho. Bueno, yo he visto mucho que se utiliza mucho.